No sé, es como plataforma donde hay muchísimos códigos, así que cada partecita se usa para algo en códigos más grandes. Hay cuadrito por cuadrito cada color, como que acá lo que se está haciendo es como que a partir de una foto de esto, se puede sintomar el color de cada píxel. Y lo que se imprime en cada línea es como el código de cada uno de esos píxel, el código de color. ¿Qué es el código de color? 9 segundos las 3 luces y después 1 segundo más para imprimir. 9 segundos las 3 luces. 10 segundos las 4 luces. ¡Gracias!